De cada 10 familias que existen en León, al menos una cuenta con una mascota. En la mayoría de los casos, algunos de estos animales fueron maltratados o bien no reciben un trato justo por parte de sus propietarios. El lunes se celebró el Día Mundial de los Animales en la plaza principal, en donde se realizaron exposiciones y pláticas informativas en torno al cuidado de las mascotas y adopciones de perros. Luis Alberto Fernández Ferro, director del Centro de Control y Rescate Animal, informó que la intención de conmemorar y celebrar el día fue el provocar un buen trato a las mascotas y generar la cultura de la tenencia responsable. Nos es útil para que cuando tengamos la necesidad de dejar a nuestra mascota con alguna persona desconocida, este no se ponga nervioso, ni esté lloriqueando, ni quiera irse con el manejador, ni sea agresivo. A lo mejor de repente vamos en la calle con nuestro perro y hay que entrar al baño o alguna tienda comercial y no permiten el acceso a mascotas, pues ahí es donde podemos dejárselo rápido encargado a alguien y el perro debe de permanecer al lado de ese manejador hasta que salga su dueño. ¿Ven ustedes? Los perros sí me muestran cierta curiosidad, hasta cuento. Pero bueno, el perro va a estar aquí, ¿no? Ayúdenle a la niña, por favor, ahí, para que no vaya la señora. Ok, los manejadores se voltean para que su perro salga de esa casa, para que el perro no tenga contacto visual y evitar que de alguna manera el dueño esté controlando al perro. El contacto visual también implica de alguna manera el control del perro. ¿Bien? ¿Qué les parece? Un aplauso, por favor, y regresamos a sus mascotas. Gracias. Ahí pueden ver el perro, ¿cómo está haciendo su trabajo? Trabajo de protección, es un perro criollo, es un perro corriente, como le llamamos. ¡Córtalo! Bien, fuerte aplauso, por favor. ¿Por qué traemos? Y bueno, que nos expliques más de... Hacerles un poco de WhatsApp del Horacio y que lo traemos. Ven, Horacio. ¿Cómo se llama? Horacio. ¿Horacio? Tiene nombre. ¡Ay, no le duele! Un perro pino. ¿Qué es? Un puerco espino americano. ¡Ay, qué bonito! ¿Y ese qué hace? Es el manejo, no se lastima ni nada. Sí, sí, pensé. Porque a veces se ve mal, como aquí. Me trata de jalarlo del ángel. Sí, pues te digo, es un puendú, un puerco espino americano. Ajá. Este, nosotros venimos del Zoológico de León. Pertenecemos al Departamento Educativo. Y bueno, pues básicamente lo referente a esta especie, pues son animalitos que podemos encontrar aquí distribuidos en la República. Ajá. Son roedores ellos. Y bueno, pues tienen un cierto parentesco también con los porcestines africanos. Ajá. Ellos como característica, como método de defensa, tienen lo que es el cuerpo cubierto de púas, como puedes observar. Y bueno, pues ellos las desprenden en el momento en el que se sienten agredidos. Entonces, ahorita, pues obviamente vemos que mi compañero le está dando un manejo. Ajá. Nosotros utilizamos estos animales con fines educativos. Entonces, el manejo que él está haciendo no tiene ningún riesgo. Y bueno, pues es básicamente de exhibición. Ajá. Te comento, son animales de, bueno, pues de hábitos nocturnos. Ahorita lo estamos sacando un poquito en el día. Pues para poder aquí tener presencia en el evento del Día Mundial de los Animales. Tenemos entendido que también tienen aves o iban a traer aves. Aves, bueno, las aves, bueno, ahorita estaban un poquito indispuestas las que teníamos porque están en la etapa de muda, de plumas. Entonces, pues era, pues es algo incómodo, algo estresante. Aquí en el municipio de León, la escuela de medicina veterinaria, que sigue formando profesionistas interesados en la salud alimentaria. Este incluso lo puede cargar un niño. Sí. Y es que no le... Gracias. 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 Gracias.